...seglanteño de Toro y Pejochú. ¡Gracias! 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 oscuro como su sueño, salsillo de arena, contame la pena, tu pena de arena no vale la pena el valle pierde, lejos se pierde, como su canto ese canteño, cuesta y canto, como su sueño bajo a la pena, ardió de arena, por el camino ese canteño, sin un destino, como su sueño salsillo de arena, contame la pena tu pena de arena no vale, no vale la pena no vale la pena no vale la pena tu pena tu pena tu pena Gracias.